Allá vamos Esta es una de mis canciones favoritas Pero nunca he cantado esta canción Lo típico que te la pones de fondo Y ya está, no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco En la ducha la he podido haber cantado Pero tampoco canto en la ducha O si, nunca lo sabréis, así que ¿Quieres para el especial número 2000? No 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 She ran away in her sleep And she ran pa-da-pa-da-paradise Pa-da-pa-ro-paradise Ga-ra-pa-ra-o-paradise Every time she close her eyes We suspect also is a girl She expected the war But it flew away from her reach And the valet got her teeth Life goes on, it gets so heavy Below wake up tall butterflies Every door is a waterfall In the night the stormy rise In the night the stormy rise In the night the stormy's night I will fly And the paraguade Pa-da-pa-da-au-paradise Pa-da-pa-da-au-paradise Pa-da-au-paradise Pa-da-au-paradise Pa-da-au-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh PARADISE PARA PARA PARADISE LOLOLOLOLO ah no no voy mal 2 1 LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL cubre paro para atrás ooooh para youtube paro para atrás paro para atrás cuidado para atrás oh Paráoo, Paráoo, Paradise Cuciparáoo, Paráoo, Paradise Cuciparáoo, Paráoo, Paráoo Bueno, y él me ha dejado una canción Para, para, parais, damelo todo Willy Para, para, parais Y Willy, cantame la canción Para, para, para das Allá vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah no ooo i know I know the sunset to rise could be paro paro paradise paro paro paradise could be paro paradise oooooh para youtube paro paradise paro paro parada paradise could be paro paradise Oh It's good to be parao, parao, paradise Ay, ya se ha acabado Bueno Posición Bueno Y él me ha dejado una canción Parao, parao, paradise Damelo todo, Willy Parao, parao, paradise Allá vamos 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 Allá vamos